hola a todos están viendo a net arte y scrap y en esta ocasión vamos a hacer un tutorial en el Cricut design space para aclarar unas dudas en cuanto al tema de print and cut bueno cuando yo saqué los videitos que tengo por ahí que creo que son dos de el print and cut el proceso del print and cut muchas personas me preguntaron si era posible imprimir en otro lugar ya que no tienen impresora en su casa y pues como yo no sabía bueno para mí yo contestaba que no que no se podía porque el proceso de de calibrar la máquina pues requiere que tú tengas una impresora en tu casa que al momento de calibrar la máquina coincida con la impresora pero estando yo en un grupo que hay en facebook sobre la Cricut en español alguien hizo esa pregunta y contestaron que si se podía cuál fue mi asombro bueno yo investigué con ellos y explicaron cómo se hace y pues ese proceso lo voy a hacer aquí en este vídeo para explicarles a aquellas personas que quieren hacer este paso de print and cut y no tienen impresora en su casa y ese proceso de imprimir es posible hacerlo en un centro de impresión así que les voy a mostrar vamos a hacer aquí un proyecto nuevo y vamos a buscar cualquier imagen también aparte de eso le voy a explicar otras cosas para aclarar un poco mejor algunas otras dudas vamos a ir a image y voy a buscar de las imágenes que yo las imágenes que yo puedo usar porque las he comprado o porque las he conseguido gratis en alguna parte o de las mismas que tiene la Cricut aquí gratis voy a dar aquí el filtro le voy a dar free upload y purchase también le puedes dar directamente a my image pero yo prefiero hacerlo así o bien entonces vamos a tomar por acá estos corazoncitos que están gratis esta semana ya que estamos cerca de san valentín tienen este cartridge gratis que es el de sweethearts sweethearts vamos a escoger esta camarita vamos a escoger este corazón tú puedes escoger cualquier tipo de imagen ya sea que esté colocada aquí como para imprimir por ejemplo esta está bueno aquí no lo dice pero es para imprimir puede ser un archivo para imprimir o un archivo para cortar vamos a coger estos bueno varias varias imágenes tenemos aquí y le voy a dar insert entonces algo de lo que les quiero explicar es cómo utilizar la función flatten la función flatten se usa cuando queremos imprimir ok por acá ya tenemos las imágenes que habíamos buscado y también escogí unas figuras que se encuentran aquí en shapes escogí dos cuadrados un círculo y un corazón que son estos que ves de color gris oscuro uno de los cuadrados lo tengo aquí para usarlo como base ahora luego que hubo el cambio en el cricot design space ahora es más grande el área para hacer el print and cut antes el área era aproximadamente de 6 por 8 y medio y ahora es de 6 y 3 cuartos de pulgada por 9 y un cuarto de pulgada así que he colocado esta pieza en esta medida como ves aquí arriba a 6.75 por 9.25 aquí le habría el candado para que pueda colocar la otra medida y ya la tengo aquí y esto me va a servir como base para saber en qué posición voy a colocar las piezas y ocupar todo el espacio que va a imprimir la cricot utiliza una medida como puedes ver una medida estándar donde imprime por ejemplo si vas a usar una hoja de 12 pulgadas por 12 pulgadas la la como se dice la máquina no te va a imprimir toda esa página puesto que en una impresora solo imprime en páginas tamaño carta aunque todavía el tamaño carta es más grande que esta medida pero aún así te deja un poco más de espacio bueno es cuestión que la máquina pues lo hace así primeramente vamos a darle aquí a range y le vamos a dar move to back y entonces vamos a ir colocando todas estas imágenes en ese espacio y como les decía yo tengo imágenes aquí que son estándar que son para cortar y tengo imágenes tengo una sola imagen que es para imprimir que es esa del búho si te fijas acá en el lado derecho vas mirando que cada imagen tiene aquí un dibujito por ejemplo esta tiene una tijerita y así sucesivamente hasta llegar aquí al búho que tiene aquí una impresora como puedes ver y pues ahí puedes distinguir cuáles son para imprimir y cuáles son para cortar en nuestro caso como todas las queremos imprimir pues tenemos que hacer un cambio en la parte de arriba vas a ver los atributos donde vas a escoger print y por ejemplo en este caso que hay más de una imagen tenemos que ir a cada una escogiendo la para que imprima en este caso no tenemos que usar la función flatten pero ya te voy a explicar en un momentito como la vamos a usar cuando la vamos a usar todas estas imágenes imágenes que tengo acá ya están a ver creo que me falta esta las hemos colocado para que impriman en formato de impresión y nos quedan estas tres que con estas tres vamos a hacer lo siguiente aquí yo puedo escoger el color en el color que quiero que esta imagen se imprima vamos a escoger este rojo ahora ya aquí yo le cambié el color a cada una de estas piezas vamos a trabajar con el cuadrado le voy a dar un clic en el centro del cuadrado y voy a ir aquí al lado derecho le voy a dar aquí en cualquiera de estos de estas partes y voy a escoger print el atributo de print y aquí ves que aparecen colores y patrones le vamos a dar patterns o patrones y aquí van a salir todos los patrones que hay disponibles de la Cricut o si he bajado alguno me van a salir aquí puedes ver que tengo solamente dos los demás habría que comprarlos bueno ahí puedes ver infinidad de patrones voy a escoger este rojito ahí yo le di clic y se supone que ese patrón ahora aparezca en este cuadrado aquí ya tenemos esas tres piezas con diferentes patrones que escogimos de los mismos que tiene la Cricut algunos tengo que comprarlos pero para hacer este ejemplo pues no tengo que hacerlo hasta el momento en que las vaya a imprimir o cortar bueno en este caso imprimir así que no es necesario que las compre por el momento y pues acá sencillamente vamos a colocar una arriba de la otra y para poner para poder unir estas dos imágenes en este caso pues tendríamos que usar la función de Flatten aquí si yo quiero centralizar este corazón en ese cuadrado pues voy a escoger las dos piezas y voy a ir aquí arriba donde dice Align y le voy a dar Center y el corazón va a quedar completamente centralizado con las dos piezas seleccionadas entonces voy a escoger aquí Flatten y ahí me van a quedar unidas esas dos piezas para hacer impresas bueno por acá hice un cambio porque algunas imágenes las tenía que comprar así que cambié los corazoncitos que tenía por aquí por estas tazas y le cambié los patrones a estas piezas añadí también otro corazón para rellenar un espacio que quedaba aquí ya que es mejor aprovechar este momento cuando vas a imprimir y cortar aprovechar la página completa en ese mismo en ese mismo tiempo que vas a hacer la impresión y cortar y borré el rectángulo que teníamos atrás porque solamente era para dejarnos llevar en cómo acomodar todas estas piezas en ese espacio que solamente va a imprimir y cortar una vez tenemos ya todo listo verificamos que todas las piezas estén colocadas para imprimir y le vamos a dar make it pero si quieres que todas queden en esa misma posición te recomiendo que las escojas todas y le des attach para que ellas queden en esa misma posición que están ahí y así cuando las vayas a imprimir y cortar la máquina no te las cambia de posición es en caso de que quieras ahorrar papel o no sé la manera que las quieras poner en verdad no tiene importancia ve como ve aquí apareció en diferentes posiciones y todavía ves que tengo espacio para añadir más piezas entonces acá ya podemos pasar al siguiente paso le vamos a dar continue y aquí es donde viene ese paso para los que no tienen impresora en su casa cómo pueden hacer para imprimir en algún otro lugar aquí bueno en este caso yo no tengo conectada la la computadora ni tampoco mi impresora la máquina mejor dicho no tengo conectada la máquina ni mi impresora aquí a la vez que aparece print vamos a dar send to printer y si te fijas en el otro lado dice I've already printed o sea que ya lo imprimí pero primero vamos a darle aquí send to printer y en lugar de escoger tu impresora que en este caso sería esta no no esta de acá en lugar de escoger mi impresora pues le vamos a dar microsoft print to pdf y le vamos a dar print aquí lo que va a hacer la máquina es que va a grabar esa imagen tal cual como la ves ahí en pdf en nuestra computadora ahora va a salir una página donde donde me va a permitir colocar a donde yo quiero grabar esa imagen en pdf bueno este paso se tarda bastantes minutitos aquí ya ves que abrió esa página que les dije aquí pues yo voy a grabar en este archivo que tengo por acá de pictures voy a grabar el archivo pdf así que vamos a ponerle copia de prueba y le voy a dar save ahora para buscar ese pdf voy a ir aquí al archivo donde yo lo grabé vamos a ver donde está debe decir copia de prueba aquí está no lo veía 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 y bueno pues aquí lo puedes ver como quedó en este caso aquí como que no me gusta no me fijé antes de hacerlo que aquí el click como que se distorsionó quizás es el tipo de imagen que no la verdad no quedó bien ahí al igual que aquí el humo de las tazas pero bueno eso lo tienes que ver antes de hacer este paso aquí como quedó perfectamente grabado y desde que quedaron esas líneas ese rectángulo que tiene que quedar esa línea negra que está alrededor eso es lo que necesita la máquina para reconocer las imágenes y saber donde va a cortar así que esa línea va a salir en todo momento que vayas a hacer el print and cut es necesario para que la máquina Cricut sepa donde va a cortar estas imágenes que están en el centro así que ya haciendo este paso tú puedes grabar tú puedes grabarlo directamente en un USB o en algún CD en el dispositivo que tú utilices que vayas a llevar al centro de impresión y así lo mandas a imprimir luego lo traes a tu máquina ok por acá les voy a mostrar cómo tienen que hacer una vez lleguen de su centro de imprimir simplemente suben al Cricut Design Space y van a encontrar aquí el proyecto ya grabado bueno tienen que grabarlo así que recuerden antes de cerrar el proyecto una vez hayan imprimido en PDF lo graban y cierran su computadora se van a su centro de imprimir llegan abren el Cricut Design Space y aquí van a encontrar el proyecto grabado le vamos a dar aquí y le vamos a dar Make it aquí puedes ver el tamaño de la página tamaño carta y ves que queda todavía un poco de espacio eso dependerá en la cantidad de piezas que le vayas a poner porque si son menos por ejemplo si es una sola pieza te va a quedar este cuadrado aquí y el cuadrado negro alrededor de esa pieza entonces como ves siempre va a tomar esta área y siempre va a dejar un borde alrededor que no va a servir para nada una vez estemos aquí le vamos a dar Continue y ya cuando lleguemos aquí es entonces que le vas a dar I've already printed y pues entonces seguiría el paso común y corriente como lo hacemos del Print and Cut bueno en esta ocasión pues no lo vamos a hacer si no sabes cómo hacerlo les voy a dejar el video completo del paso de Print and Cut que tengo por ahí en mi canal y este deben recordar siempre que hay que hacer la calibración antes que todo si lo vas a hacer por primera vez tienes que calibrar la máquina y ese paso se hace una sola vez a menos que notes que al hacer el Print and Cut te quede mal el corte entonces tendrías que volver a calibrarla así que les voy a dejar esos videitos de cómo calibrar la máquina y cómo hacer el Print and Cut en la cajita de descripción de este video y también lo vas a ver al final de este video en unos cuadritos vas a encontrar ahí esos videos disponibles así que espero haber aclarado estas dudas y puedan lograr este paso aquellos que no tienen impresora en su casa así que espero le den like a este video que les haya sido de utilidad y se sigan divirtiendo y creando con la Cricut así que será hasta la próxima bye